Alma Gloria Santillán Noriega, presidenta del Corredor Constitución, señaló que por desgracia las personas en situación de calle siguen sin recibir una atención real de parte de las autoridades, por lo que continúan afectando el turismo y la economía de esta zona, importante para dar a conocer a Durango a través de las buenas experiencias. Las personas en situación de calle, siempre lo hemos exhortado a los empresarios, debe de haber un programa donde se les ayude. No hay ningún programa, municipio está aquí atento a retirar, imposible retirar porque ellos dan la vuelta y vuelven a venir. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a la vuelta también, porque ese ha sido el gran problema del centro histórico y las autoridades lo saben. Y las autoridades saben qué hacer, lo seguimos esperando. Simplemente no perdemos, simplemente no vienen, porque sería incómodo estar comiendo o estar tomando un café. Pueden venir hasta 20 personas a pedirles y vendedor ambulante, pero repito, municipio hace su tarea en estar retirando. ¿Pero qué se necesita? Se necesita un programa, se necesita una solución. No podemos estarle dando vueltas y vueltas al mismo problema. Explicó que en cuanto al retiro del albergue Tambitos, del primer cuadro de la ciudad, siguen sin tener respuesta, pues les piden esperar como si el problema fuera poco y ahora en temporada vacacional es la mala imagen que se le da al turismo, a los visitantes que se registran en los hoteles y que al final de cuentas salen a conocer Durango, viviendo momentos desagradables. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.